qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo activar las burbujas de chat en otras aplicaciones antes de nada les voy a dejar muy claro de que primero que todo solamente funciona en android 11 en otras versiones de android pues no se puede por el momento porque pues es una función ya digamos nativa de esa versión y pues sin nada más que decir comienzo otra cosa también debo recalcó es que todavía no todas las aplicaciones van a funcionar entonces por el momento funciona en telegram funciona en mensajes de google funciona también en viver funciona también en line y por último funciona también en en signal y claro las aplicaciones de google como hangouts google google duo google halo y los mensajes de google entonces para activarlo existen dos formas una es que te envía una notificación bueno ahí en la cual va a aparecer un pequeño icono que es éste que le aparece aquí en la esquina inferior y por lo tanto ya nosotros abrimos directamente la burbuja del chat y ya por lo tanto podemos estar en otra aplicación ahí como se puede apreciar y ya cuando llegue un próximo mensaje pues ya va a aparecer como una burbuja de chat esa función me pareció muy interesante que aparecía en otras aplicaciones fuera de messenger aunque claro esa función es propiamente de facebook quién sabe otra cosa también es que ahí podemos también añadir las otras conversaciones que están también pendientes como se pueden apreciar la otra es que también utilicemos en la parte de los ajustes y vamos a una parte donde dice aplicaciones y notificaciones conversaciones y en la cual pues ahí va a aparecer esto que ya por lo tanto podemos administrar las conversaciones y por lo tanto nosotros activamos donde dice convertir esta conversación en burbuja y pues ya desde ahí ya permite entrar directamente que es una burbuja de chat cada nuevo mensaje que llegue y eso es todo si alguna razón les sirvió este vídeo déjenme un like suscríbete activa la campanita en todos y nos vemos para la próxima